¿Qué le traes? ¿Qué le traes algo? Necesito que me ayudes, Aurelio. El tijera se me torció y no voy a tener con qué abastecer a mis socios. Pues andes de suerte, Moniquita. Porque yo sí te puedo sacar de ese problema, pero yo necesito que me hagas un favorcito. Quiero que me pongas al gringo loco ese que trae como chalano el Chema Venegas. ¿Andrus? Ese mero. Si quieres tu mercancía, pónmelo en bandeja de plata que me lo voy a quebrar. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Andrus es el tesorito del Chema, su mano derecha. Me va a matar si me descubre. De mi modo, mi reina. Ahí tú sabes, si quieres la mercancía, ponme al gringo, que me lo voy a quebrar. Pues más, tú deberías de quebrártelo. Ya que eres tan ching... eficaz. No, no. No. No, no.